Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar todo un clásico, se trata de Proud Mary, una canción de Creedence Creekwater Revival, que después han mencionado muchísimos artistas, entre ellos Tina Turner, Elvis Presley y un largo etc. Como siempre, lo voy a enseñar paso a paso y al detalle. Si te gusta la idea de aprenderlo, quédate y vamos a ello. Lo primero que vamos a aprender es la estrofa, cuando está cantando. Y ahí utiliza los acordes de Re Mayor, La Mayor, Si Menor y Sol. Memorízalos bien, ¿vale? Ahora te voy a enseñar lo que sería el ritmo. Y para aprender el ritmo vamos a utilizar el primer acorde, Re Mayor. El ritmo suena así, mira. Es tal como estás viendo, abajo, arriba, baja, parando y arriba. Y se vuelve a repetir, es un bucle. Pues bien, ya tenemos la estrofa entera, porque tenemos los acordes y el ritmo. Este es el ritmo que utiliza durante toda la estrofa. Lo que vamos a hacer es que te la voy a tocar y te voy a ir diciendo el acorde justamente antes de ponerlo. Recuerda que son los que ya hemos visto antes, ¿vale? Empezamos con Re, que además es donde pasa casi toda la estrofa. Vamos allá. Ahora voy a pasar al La Mayor, La Mayor. Ahora Si Menor, Si Menor, Sol. ¿Ya has pillado? Ya tenemos la estrofa. Son tal como hemos hecho. Re Mayor, Re Mayor. Re Mayor, Re Mayor. Re Mayor, Re Mayor. Re Mayor. Ahora pasa a La Mayor. La Mayor. Ahora Si Menor, Si Menor y Sol. Y ahora entramos en el estribillo, donde sigue con el mismo ritmo, pero simplemente hace Re, La y Re. Y sería así. Re Mayor, Re Mayor, Re Mayor. Re Mayor, La Mayor, Re. Re, Re, Re Mayor, La, Re. Fácil, ¿verdad? Y después del estribillo ya solo nos queda por aprender esta parte. Para aprenderlo vamos a ver los primeros dos acordes, que son Do Mayor y La Mayor. Y el ritmo que haremos es, en Do Mayor vamos a dar abajo, paramos y cambiamos a La Mayor. Hacia arriba y bajamos parando. Si lo juntamos tenemos esto. Otra vez. Haz de verdad. Ahora, ahora damos hacia arriba, en Sol y en Soldato. ¿Por qué? Pasamos a Fa, donde hacemos... Hacemos tres golpes hacia arriba y cambiamos a Sol. Otra vez, hacia abajo. Y entramos en Re otra vez. Vamos a hacerlo juntos. Y ya tenemos el tema entero. Ahora lo que tienes que hacer es ver la demostración que he hecho de este tema. Para que veas cómo se toca y cómo sonaría todo en conjunto. ¡Suscríbete al canal!